Muy bien, anotate estos números que te voy a dar a conocer. 0800-333-5897 o 461-748-225. Esto es teléfono de UNICOP. ¿Por qué? Para este miércoles en la roticería te ofrece arroz con pollo a 3.100, pastel de papas 3.950, pollo con verduras 3.900, pollo al verdeo 4.400, bife a la portuguesa 5.400, chorizo a la pomarola 2.700 y también podés pedir el sándwich de milanesa, vacío y chorizo de cerdo. Esto es para UNICOP en la casa central de la calle España. Estamos hablando, claro está, de Carmen de Patagones. Para este miércoles tenés un 15% de descuento en fiambrería. Y si vas a UNICOP, pero en este caso a la sucursal del barrio Bicentenario, la que está en la avenida Perón, tenés arroz con pollo a 3.100, cuadril a la crema 5.400, pollo al disco 3.900, pechuga a la mediterránea 4.400, tapa de nalga 5.600, sándwich de milanesa 6.200. También podés pedir así vacío, chorizo de cerdo y pollo a la parrilla. En este caso es UNICOP, la sucursal del Bicentenario. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda UNICOP. Gracias.